Con este tango es un lónico patrino Si a todos los años la ambición de nuestro mundo Con este lónico nació el tango y con un grito Salió del sordido bañal buscando el cielo Con un sueño de un amor hecho cadencia Que abrió camino sin más de que su espensa Mezcla de rabia, de dolor en aquella ausencia Chorando la imposencia de un ritmo jugador Por tu milagro de notas a novenas Nacieron sin pensado Las cuecas y las estrellas Y en los charcos la llena de las tienderas Y unirse aquí en la madera de querer I touch your lips so far like whence the sparks go flyin' The fellin' lips that know so well beyond line And though I see the danger still on the flag broke higher I know I must pray to your kiss of fire Just like it's when she set the soul within me burnin' I must go on about this world until the time Though it burns me and it turns me into ashes My whole world touchin' without your kiss of fire Yeah baby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!